en el espíritu es orar en lenguas tenemos que orar en lenguas del cielo tenemos que pedirle al señor que el espíritu santo descienda y nos haga hablar en nuevas lenguas y para qué vamos a orar en nuevas lenguas vamos a leer en Efesios capítulo 6 versículo 18 al 19 a ver Efesios 6 capítulo 18 al 19 mire lo que dice orando mejor si se ponen de pie porque estamos leyendo la palabra del señor el mensaje de Dios para su pueblo orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos orando en todo tiempo y cuando nosotros estamos orando en la casa o en la iglesia en nuestra lengua en nuestro castellano con nuestro entendimiento se nos acaba y no sabemos más qué vamos a orar por eso dice acá orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos o sea nosotros tenemos que orar en lenguas cuando nosotros oramos en lenguas en primer lugar el diablo no sabe lo que estamos orando cuando oramos con nuestro entendimiento estás arrodillado y estás diciendo Señor lo perdono a mi marido lo bendigo a mi mujer bendigo al que me ha estafado lo bendigo Señor y de pronto dices cómo le voy a perdonar porque hay una lucha en tu mente y en tu corazón y dices cómo le voy a perdonar y el diablo ahí te hace recuerdo y te dice lo que te hizo lo que te estafó por causa de él eres pobre por causa de ella no has comprado casa por causa de él estás así por causa de ellos tus hijos no han estudiado y empieza entonces qué haces empiezas a llorar con raíz de amargura entonces ya horas resentido empieza a enseñó lo que me ha dicho ay no puede ser ay no Dios mío entonces ya estás dolido tu corazón y con ese resentimiento estás orando y tu oración sube a este techo y vuelve sobre ti por eso es importante perdonar pero cuando nosotros oramos en lenguas el diablo no sabe lo que estás orando se vuelve loco porque las lenguas son lenguas celestiales que viene de Dios entonces ya no estás orando con esta mente sino que estás orando directamente conectado con el Padre en el nombre de Jesús y mire lo que dice cuando oramos en lenguas en el espíritu dice que estamos velando estamos orando perseverando en toda súplica para todos los santos y por mí dice a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del evangelio o sea quiere decir que el Espíritu Santo cuando uno ora en lenguas el Espíritu Santo te da palabra te da gracia te da unción te capacita ves ángeles de Dios profetizas porque te conectas directamente con el Padre y el momento que vas a hablar ya no hablas con tu sabiduría sino el mensaje de Dios que viene del cielo para esa persona o para los que estás predicando ¿cuántos dicen? gracias a ver cuántos están alegres cuántos quisieran hablar en lenguas pero grave cuando tú oras en lenguas amado puedes orar tres horas cuatro horas cinco horas cuando oramos en lenguas puedes orar en tu trabajo puedes orar cocinando puedes orar en tu negocio puedes orar hasta en el baño a veces hay en las casas que no les dejan orar entonces que puedes hacer entras a tu baño te cierras la puerta y oras en secreto y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar por eso hoy día tienes que anhelar hablar en lenguas tienes que decir lléname Señor lléname Padre hay muchas bendiciones de orar en lenguas en primera Corintios a ver capítulo 14 versículo 13 al 15 primera Corintios capítulo 14 versículo 13 al 15 mire lo que dice por lo cual el que habla en lenguas extraña extraña pida en oración poder interpretarlo por eso hay personas que están orando en lenguas y al mismo tiempo interpretan lo que están hablando o bien hay una persona que está hablando en lenguas y la otra persona está interpretando lo que está hablando su hermano por eso es lindo orar en lenguas mire lo que dice porque si yo oro en lenguas desconocidas mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto que pues oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento cantaré con el espíritu pero también cantaré con el entendimiento que está diciendo que cuando vas a orar en lenguas no sabe tú no sabe tu mente ya no estás orando conforme tu voluntad si no estás orando conforme la voluntad del padre por eso es necesario hablar en lenguas nosotros con mi esposo desde el día que nos hemos convertido siempre oramos en lenguas antes vivíamos en el alto por el mercado el Carmen el río seco y veníamos en el micro 140 y veníamos hablando en lenguas y un día cuando estuve orando en lenguas el espíritu santo me muestra un hombre a un joven que estaba en la casa de oración este joven estaba detrás la puerta tenía una camisa blanca con unas rayitas azules y rojitas bien pequeñitas y el señor me dice dile que se vuelva como un niño que no me estudie que me crea me dijo entonces yo a mi esposo le digo en este momento vi una visión vi sentado a un joven que estaba detrás de la puerta y me dio una desesperación de llegar a la casa de oración cuando yo llego abro la puerta veo detrás detrás la puerta y lo veo al joven como tal me había mostrado en mi visión al joven me acerqué y le dije el señor te ama y está preocupadísimo por ti y te ama tanto que me envió a decirte que al señor no lo estudies te vuelvas como un niño y le creas y todo lo que le vas a pedir el señor lo va a hacer le dije cuántos dicen gracias a Jesús hasta el día de hoy ese varón está acá en la iglesia ha estudiado es profesor de historia no sé cuántas profesiones tiene es el hermano Zené Illanes Aleluya cuando tú oras en lenguas el Espíritu Santo te revela misterios porque no estás orando con tu entendimiento sino que estás conectado directamente con Jesús y el señor Jesús está intercediendo por nosotros al padre así es que estamos conectados en un mismo espíritu con él por eso tenemos que desesperarnos y tienes que anhelar los mejores dones dice el señor el Espíritu Santo habla misterios y te hace entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces había un joven vino a pedirme consejo y me dice pastora ¿será que me puedo casar con esa chica? yo le digo no sé ¿por qué no le pides al señor? si él conoce el presente el futuro hasta el pasado tú solamente pedile a él y él me dice ¿y cómo le pido? oras en lenguas y como oro pastora pedile al señor que el Espíritu Santo te llene solamente yo te voy a enseñar dos palabras le digo eso la gente o otros siervos dicen es antibíblico ¿cómo van a enseñar? no sé yo lo único que sé es que me ha funcionado no por mi bien solamente sino por el bien de la persona que necesita hablar en lenguas bendito bendito ser el señor aleluya santo santo y sabes el joven empezó a orar en lenguas dijo y me dice ¿cuánto tiempo voy a repetir así hasta que el Espíritu de Dios de Dios te llene cuando empezó a orar dice que el Espíritu Santo lo bautizó en sus propias lenguas ha debido pasar como unos dos meses el muchacho vuelve y me dice pastora no me voy a casar con ella yo le digo ¿por qué? ¿qué pasó? es que el Señor me ha revelado que ella no era para mí y sabe que pastorita me dice por si acaso le llamé porque dice que el Señor le dijo ella no te es fiel entonces él le llamó y le dijo el Señor me dijo que no eres fiel y la chica empezó a llorar y le dijo ¿de qué me estás hablando? el Señor dijo que tú no me eres fiel y si Dios hizo eso y me dijo eso eso es verdad le dijo y la chica empezó a llorar y le dijo si es cierto ya va a ser como hace un año que ya no sé si te quiero o no es que me ha aparecido otro y vas a disculpar perdóname por favor pero lo voy a dejar al otro voy a continuar contigo y él dijo no acá se acabó porque el Señor me dijo que no Dios conoce lo más profundo del corazón del hombre en este momento el Señor te ve desnudo puedes estar sentado ahí estás pensando en la inmortalidad del cangrejo y el Señor conoce por eso dice Dios este pueblo de Boca me alaba más su corazón está lejos de mi pero cuando oras en lenguas amado hablas misterios el Espíritu santo mismo te cambia porque ya no oramos con nuestra mente ni con nuestro entendimiento sino que estamos conectados con el Padre a ver en primera Corintios capítulo 14 versículo 2 porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios aleluya ¿entendió? dele un fuerte aplauso al Señor dele un fuerte aplauso por eso usted tiene que anhelar porque el que habla en lenguas dice no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende aún por el Espíritu habla misterios pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación pero cuando tú hablas en lenguas el Espíritu Santo también te da donde profecías el Espíritu Santo hace que tú puedas hablar un mandamiento de Dios el que habla en lenguas extrañas así mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia pero para profetizar tú tienes que hablar en lenguas y cuando hablamos en lenguas nos edificamos está edificándose tu alma y en este tiempo estamos orando estamos santificando nuestra alma por eso es necesario hablar en lenguas cuando hablas en lenguas el Espíritu Santo te da don de conocimiento don de ciencia el Espíritu Santo te revela misterios y te hace entender aún lo que tiene la persona por eso el diablo en este momento debe estar loco sabes que debe estar diciendo el diablo les están enseñando una arma mortal contra mí por eso en esta mañana vamos a orar en lenguas cuando tú estás orando en lenguas el Espíritu Santo está haciendo maravillas en tu familia ayer cuántos escucharon la radio a ver dice que un varón es minibucero estaba manejando su minibus escuchando como normal otra radio otra música porque a veces nosotros decimos los pasajeros se van a molestar no es el pasajero que se molesta es el diablo que quiere estorbar y sabes que le dijo el señor le dijo cambia de radio y dice que él sintió un fuego en su corazón y tuvo ganas de llorar y le dijo otra vez le dijo pon a radio sol le dijo cuando él puso la radio el como se dice la línea el sintonizador empezó a sintonizar radio sol en ese momento su esposa estaba dando testimonio lo que el espíritu santo le había mostrado sabes amado el espíritu santo está haciendo maravillas en este tiempo el espíritu santo me habló cuando estuve orando y me dijo manda ángeles ministradores a sus casas el espíritu santo está ministrando en sus familias los ángeles de dios están ministrando en sus casas en este momento envío ángeles ministradores ángeles guerreros a sus casas a sus familias a sus hogares a sus estudios donde quiera que se encuentren en la cárcel en el hospital donde quiera que están en cualquier lugar que me estén escuchando ángeles de dios guerreros ministradores lo recibo para sanar para salvar para liberar para hablar para convencer por eso cuando tú llegas cuando vienes a orar cinco minutos diez minutos media hora una hora todo el día yo que sé el espíritu santo está convenciendo a mil día dice que la mamá estaba orando en lengua saca en la casa de dios a la hija le dijo por qué por qué vamos a orar son últimos tiempos el señor viene pronto y la hija le dijo ese pastor te está volviendo loca siempre te he escuchado decir que el señor viene y hasta ahora no viene y la señora le dijo pero no interesa cuando venga sino que estés preparada y ella le dijo si es dios que él me toque y la señora se vino acá y cuando ella estaba en la calle la hija el espíritu santo le agarró de la mecha y le dijo vamos a mi casa y en ese momento la chica miró a todo lado porque ella dice era que me jaló así como si alguien me jalara cuando me di la vuelta no había nadie y dije y ahí el señor le dijo caprichosa vamos a mi casa le dijo y dice que le agarró ella dice que estaba acá por la terminal dice que le agarró de la mecha y lo trajo como un papá o una mamá a la niña desobediente así la hizo llegar aleluya bendito 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 aleluya es el mi jesús sabes cuando llegó la chica dice que la madre estaba llorando y orando en lenguas tendida en el piso cuando ella llegó y la miró dice que la mamá ni le ha mirado ni nada solamente la mamá oraba en lenguas y en lenguas y el señor le hizo arrodillar a la chica y hasta empezó a profetizar oh santo aleluya sabes amado esto es una locura para los que no creen pero para nosotros los que creemos es poder de dios aleluya es poder de dios es poder de dios es poder de dios cuántos sienten la presencia del señor el espíritu santo está aquí y ya están empezando a hablar en lenguas y el señor jesús intercede por nosotros al padre por eso tenemos que hablar en lenguas en romanos capítulo 8 versículo 26 y 27 romanos capítulo 8 versículo 26 al 27 y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles está entendiendo por eso cuando nosotros oramos con nuestro entendimiento ya no sabemos más que vamos a orar pero cuando empezamos a orar en el espíritu él nos ayuda en nuestra debilidad a ver cuántas personas duran 10 minutos y se cansan media hora y te cansas una hora y estás mirando voy a orar una hora señor empiezas a orar padre en el nombre de Jesús mira hacérselo como ahí está señor tú sabes padre te necesito te entrego mis cargas te entrego 30 minutos todavía falta 30 minutos falta todavía señor y así esa es nuestra debilidad pero cuando oramos en lenguas hermano puedes estar botado en el piso 2 3 4 horas y cuando te levantas pareces que hubieras orado 5 minutos por eso el señor nos ayuda en nuestra debilidad mire voy a leer otra vuelta y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles aleluya o sea el señor jesús está orando por nosotros también y cuando nosotros oramos en el espíritu nos conectamos juntamente con él más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de dios intercede por los santos el señor sabe qué necesitamos freddy si por nosotros fuera todos los días dame casa dame auto mi hijo señor su mujer padre señor jesús mi deuda papito señor mío que llegue pues mi carga señor esas cosas pedimos porque esa es nuestra necesidad esa es nuestra necesidad esa es nuestra carga como humanos como seres naturales cuando oramos en lo natural eso oramos por eso es necesario que oremos en lenguas cuando oramos en lenguas ya no oramos con nuestro entendimiento o por nuestras necesidades el espíritu santo sabe que necesita nuestro espíritu por eso es necesario orar en lenguas sabes al señor le he pedido y le dije señor hazme predicar tranquilito quiero que me entiendan de lo que les quiero hablar tu mensaje que has enviado a tu y me parece que lo están entendiendo verdad entonces ahora cuántos van a orar en lenguas tienes que añorar hablar en lenguas tienes que buscar orar en lenguas más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu conforme a la voluntad de dios intercede por los santos aleluya o sea el espíritu santo se une con el espíritu y un espíritu somos con él por eso es necesario interceder orar tú vas a poner la ropita pondrás la foto no sé siempre traen sus cosas ustedes pero ya no vas a orar con tu entendimiento porque el señor sabe qué necesidad tiene tu espíritu y sabes que me gusta lo que el diablo no sabe lo que estás orando qué tal tienes un pariente alcohólico o una persona que no cree en el señor entonces tú vienes a orar con tu entendimiento y dices que no tome que no tome mi marido que llegue sano que no tome que no tome y el diablo dice así no quieres que tome ahora va a haber peor que la anterior vez va a volver la anterior vez ha llegado con sus dos pies ahora llega de cuatro y vos dices señor tanto te he pedido padre como 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 este hombre ay señor porque el diablo ha entendido tu oración por eso el diablo ha estorbado esa oración pero cuando oras en lenguas el diablo se vuelve loco dice que está diciendo ahora que está diciendo esta mujer está orando se ha armado y ahora que estará diciendo como voy a deshacer lo que está diciendo este hombre y esta mujer que voy a hacer dice se vuelve loco mientras tanto el espíritu de dios está afectando la oración en la familia en el hogar en los hijos en tu estudio en tu economía el espíritu de dios está avivando aleluya sabes para acabar un día vino a orar un varón de dios acá él cuando vino la primera vez no era cristiano dice que escuchó la radio y vino a orar cuando estaba orando nuevito el espíritu santo le hizo hablar lenguas y cuando se levantó había orado como seis horas y entró a la radio a dar testimonio y dijo cuando estuve orando el señor me dijo toda tu casa es salvo cuántos dicen gracias a jesús volvió a la casa dice que llegó y dijo hola hijos como están les comento que he ido a la iglesia el señor me hablamos dice que los hijos se pusieron a llorar y dijeron papá nosotros también queremos ir a esa iglesia y él les dijo oremos él dice yo no sabía cómo hacer orar solo les dije digan señor jesús te amo soy tu hijo dile y los chicos repitieron eso y la señora también estaba ahí su esposa cuando se fue a dormir el diablo le dijo tanto me has arruinado porque hablas en lenguas sabes qué voy a hacer ahora está bien ya tus hijos tu mujer nunca va a servir a dios le dijo se levantó en la mañana y dice que dijo esto no es de dios es del diablo y a su mujer le dijo hola hija buen día de dios y ella le dijo que de dios ni que de dios con tu dios andate donde tú quieras a tus hijos le habrás hablado tus hijos serán cristianas yo no le dijo el caballero ya sabía el secreto entonces dijo para qué voy a pelear con ella porque ella no es porque el diablo bien clarito me habló y me dijo que mi mujer no iba a ser libre pero el señor me dijo que toda mi familia va a ser de Cristo y amó al trabajo y dijo por favor quisiera que me den permiso necesito urgente y el jefe le dijo y qué es tan urgente para usted es que tengo problemas familiares si en mi hogar no hay paz no voy a ascender ni en mi trabajo jefe de mi tiempo le dijo y el jefe le dice tomate hoy día más de libre no fue al trabajo y se vino acá todo el día oro en lenguas cuando dice que estaba en la oración él lo vio personalificado al diablo así en persona lo miró y dice que el diablo lloraba lloraba y le decía ya basta ya ya no hables más en lenguas lo he dejado libre a tu mujer déjame en paz le dijo aleluya aleluya el diablo está vencido te has fregado diablo porque en este momento miles y miles y millares de personas están escuchando este mensaje en todo el mundo donde quiera que esté llegando este mensaje de dios tú empiezas a hablar en lenguas y el diablo va a estar vencido está derrotado porque él no sabe lo que dios está hablando por tu boca aleluya 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 esto es avivamiento acá es avivamiento cuando estás desanimado cuando estás estresado cuando llegas tarde a la reunión cuando ya no quieres hacer las cosas de dios ya no te gusta levantarte temprano ya no vienes a la iglesia tempranito ya no te gusta sembrar ya no te gusta diezmar no eres fiel a dios es porque el foquito rojito está así se está prendiendo y apagando te dice atención 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 este coche está retrocediendo atención 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 Atención, este cristiano se está volviendo tibio Atención, atención, atención Este cristiano se está volviendo pingüino, tallacha Atención, atención, atención ¿Qué tienes que hacer para eso? Tienes que hablar en lenguas Tienes que orar en lenguas Tienes que empezar a decir ¿Cuánto sienten la presencia del Señor? Él está aquí Si yo tuviera que hablarles tanta cosa ¿Sabes? En la universidad En el colegio Donde quiera que siempre han estado mis hijos A veces siempre hay problemas A veces se agarra el catedrático O algún profesor O algún compañero Y no puedes estar yendo todos los días al colegio ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar en lenguas Y el Espíritu Santo se encarga Él se encarga Yo he visto la gloria de Dios ¡Aleluya! Había un joven Estaba estudiando odontología en la universidad Dos años se le agarró el catedrático En esa materia que él tenía que rendir Siempre lo aplazaba Un día fue su mamá Y el catedrático se rió en público Delante de todos Y dijo, mire el hijito de mamá Como si no supiera hablar A estas alturas no te da vergüenza traer a tu madre Es que no era porque Era hijito de mamá Sino que por materia se paga Un día vino a la casa Y dijo, pastora, ya no puedo Quisiera dejarlo la carrera O quisiera descansar Ese catedrático ya me tiene hasta aquí Estudio Hasta loco me estoy volviendo tanto estudiado Todo lo que me ha pedido hice No sé qué es lo que está fallando Yo le dije, ¿sabes qué vas a hacer? Nos ponemos de acuerdo Que el Señor haga lo que él quiera Yo le dije, Señor Jesús Ten misericordia de este joven Que te ama, Padre Señor mío Bendigo a ese catedrático Lo sacas O lo sacamos Señor Jesús Espere un poquito Le digo al Señor, Señor Cámbialo O sácalo del lugar Pero que dé libre este joven En el nombre de Jesús Enviamos ángeles de Dios Y que no duerma Porque no es normal Lo que esto está pasando Señor, tú eres nuestro ayudador Tú eres nuestro abogado Tú eres nuestro defensor Y aquí tu hijo está pidiéndote a ti, Señor Al hermano le digo Ahora vas a orar en lenguas Solo en lenguas Y vas a ver Y vas a ver lo que el Señor va a hacer Si no lo saca Va a ser tu mejor amigo Cuando él empezó a orar Hoy día le pueden preguntar Hasta el día de hoy El catedrático es su mejor amigo Aleluya Aleluya Pero el catedrático sigue siendo su mejor amigo Hay cosas en la vida que no podemos hacer La sociedad es muy injusta A veces luchas contra todo Y te sientes débil Y piensas que el Señor está allá arriba Piensas que el Señor está en la alapacha Está cerquita de ti Está en tu boca y en tu corazón Ahí está Dios Aleluya Lo único que tienes que hacer Es orar en lenguas Y cuando tú ores en lenguas El Espíritu de Dios va a derramar bendición Nos vamos a ir a un pequeño cortecito por favor Si se siente Si tienes enfermedad Y nunca fuiste feliz Él tiene todo el poder Estamos reunidos aquí Alabando a Cristo Jesús Alabando al único Dios Por su gran amor Si tienes enfermedad Y nunca fuiste feliz Él tiene todo el poder Para salvar y sanar Esta, 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 esta es la casa de Dios Su gloria está aquí Se siente la opción Bolivia vuelve a nacer Esta, esta, esta es la casa de Dios El mundo sabrá El mundo sabrá ¡Vamos con la palma arriba! Jesús 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 ¡Al otro lado! Eso Eso ¡A ver, vamos con la mano arriba! Jesús, 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 Jesús Jesús descendía Un día en el monte La gente lo seguía Queriendolo tocar De pronto se acercaba A él un lembroso Con lágrimas en los ojos Pidiéndole sanidad ¡Levanta tu carita! ¡Jesús! 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 Si quieres Señor Tú puedes limpiarme A él le decía El leproso Si quieres Señor Tú puedes limpiarme Jesús respondió Te quiero ser limpio Y Jesús me dice Si quiero que tengas tu mirada Si quiero que tengas tu mirada Solamente levanta tu manito ¡Alálame! Porque yo estoy en ese lugar ¡A ver sus manito! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Eso! 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 Si quieres Señor Tú puedes limpiarme Jesús respondió ¡Si quiero sean limpios! ¡Eso! ¡Aleluya! 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 ¡Eso! ¡Jesús! 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 ¡Eso! ¡Y ese zapateíto para Cristo! ¡Vamos! ¡Todos con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Eicero! Aunque mis ojos no puedan verte Jesús tú estás aquí, aunque mis manos no puedan tocarte Jesús tú estás aquí, aunque mis ojos no puedan verte Jesús tú estás aquí, aunque mis manos no puedan tocarte Jesús tú estás aquí Te siento en mi vida, tu amor, tu perfume que alivia mi alma y sana mi dolor Te siento en mi vida, tu amor, tu perfume que alivia mi alma y sana mi dolor ¡A ver, las palitas arriba! ¡Todos! ¡Eso! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Él está aquí y Él te va tocando, ahí está la mano de Dios Ahí está la mano de Dios, que te toca y te sana en esta noche Aunque mis ojos no puedan verte Jesús tú estás aquí, aunque mis manos no puedan tocarte Jesús tú estás aquí, aunque mis ojos no puedan verte Jesús tú estás aquí, aunque mis manos no puedan tocarte Jesús tú estás aquí Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume que alivia mi alma y sana mi dolor Y todos arriba a la espalda Eso, Jesús, 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 Jesús Eso, las manos arriba Todas las manos arriba, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Eso ¡Maldados una vez más! ¡Dice! Aunque mis ojos no puedan verte Jesús, tú estás aquí Aunque mis manos no puedan tocarte Jesús, tú estás aquí Aunque mis ojos no puedan verte Jesús, tú estás aquí Aunque mis manos no puedan tocarte Jesús, tú estás aquí Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume que alivia mi alma y sana mi dolor Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume que alegra mi alma y sana mi dolor Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume que alivia mi alma y sana mi dolor Eso Eso Y un grito de jubiló Un grito de jubiló Un grito de guerra Eso, mueva sus manitos, tiene derecha todos Arriba sus manitos Eso Eso Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo, tú estás en este lugar Amadito Jesús Habita en medio de nosotros Que tu Espíritu Santo baje con olor fragante Señor Jesús Esta noche Eres bienvenido a este lugar Mira y bienvenido eres amadito Espíritu Santo Si tienes enfermedad Y nunca fuiste feliz Él tiene todo el poder Para salvar y sanar Si sientes desfallecer Y tienes oscuridad Él tiene todo el poder Para salvar y sanar Esta, esta, esta es la casa de Dios Su gloria está aquí Se asiente la opción Bolivia vuelve a nacer Esta, esta, esta es la casa de Dios El mundo sabrá Que Cristo pronto vendrá Necesitamos orar en lenguas Cuando hablamos en lenguas Hablamos misterios Y esto vas a entender Que cuando hablamos en lenguas El diablo no sabe Pero cuando no hablamos en lenguas Estamos como esta samaritana sin agua En vano tiene su tacho En vano está su agua Está ahí detenida Cuando hablas en lenguas Igualito así Con el Espíritu Santo Te conectas Levante su manito alta Dígale Padre En el nombre de Jesús Estoy delante de ti Te pido perdón Perdóname Padre Todos mis pecados Lávame con tu sangre Señor mío estoy delante Tu presencia Te pido papito Que tú me salves Y me enseñes A hablar en nuevas lenguas Señor amado Yo perdono A los que me han hecho daño Los bendigo Los perdono Los libero Los dejo libres Y perdóname a mí también Porque sin darme cuenta O dándome cuenta He hecho daño He pecado Perdóname Padre Estoy delante de ti Estoy en tu presencia Te necesito Dígale te necesito Te necesito como el aire que respiro Hay momentos me siento cansado Me siento cansada Me siento afligida Sin fuerzas Sin ganas de seguir adelante Pero hoy Estoy delante de ti Una vez más Padre en el nombre de Jesús Lléname dile Bautízame Con tu Espíritu Santo Así como el día de Pentecostés Han hablado en nuevas lenguas Han profetizado Así bautízame Necesito de ti Espíritu Santo Ministrame dile Ministrame Ministrame No quiero orar con mi entendimiento Porque me canso Quiero orar en lenguas Quiero que mi Espíritu Se una con tu Espíritu Y un Espíritu sumo Somos juntos delante del Padre Espíritu Santo Espíritu Santo Derrama 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 ¿Sabes? El Espíritu Santo me habló Y me dijo que en esta mañana Va a haber liberación Se van a liberar De todo Mientras hablen en lenguas Se van a ir a la casa Hablando en lenguas Van a hablar misterios Y en el nombre de Jesús Levante su mano como antenita Delante del Señor Y ordeno Ángeles guerreros Ministren En este momento Para que hablen en lenguas Ahora Espíritu ahora Desciende Espíritu de Dios Desciende Desciende Empiece a hablar en lenguas Amshalaba Kiyamaya Itarraba Nama Raba 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 Imascon Amanda Raband Itaraba Sonamana Itarabande Iribikans Anamando Ora Baba Baba Ora en lenguas Ora en lenguas Ora en lenguas Ibakaya Rabashita Nama Raba Nama Nama Itarraba Raba Raba Imason Amande Iribikanda Rabaskoya Namandita Mientras estás hablando en lenguas El Espíritu Santo te da profecía El Espíritu de Dios te habla misterios Obashkan Amand Iribikanda Tus ojos son abiertos La venda de tus ojos se caen Miras ángeles de Dios El trono de Dios abierto Iribikanda Raband Rabah Iribikanda 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 Camine El Espíritu Santo está haciendo maravillas en tu hogar, en tu familia Donde quiera que nos estén mirando en este momento Miren como el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Oh Espíritu Santo muévete, muévete, muévete Camine hermano, camine, muévase Píselo al diablo, diga diablo estás vencido Hoy he aprendido el secreto, hoy he aprendido como deshacer tus obras diablo Ángeles ministradores ahora, ministres, ministres, ministres Donde lenguas ahora, fuego de Dios en tu lengua Fuego de Dios en tu lengua, fuego de Dios en tu lengua Y va, 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 va Oh, so, ra, ramander, ara, basso Oh, shabarabarabarabando, rabababababascai Biri, 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 bicanda, rabarabasco U, biri, 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 bicanda, rabarabando, labande, bibit, dorumarabahansa Ramamamamamamamamando, rabarabarabasharabarabando, labande, biri, biri, bicanda, laba Eso más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Los cielos están abiertos, los cielos están abiertos Ibas, callarabasconamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam oras en lenguas hablas misterios o vasca y arrabas y tan amande, cierre sus ojos y levante sus manos y vasca y arrabas y arrabas y arrabas y arrabas óngeles de Dios ministradores, mire como el Espíritu Santo está tocando desde allá arriba en la platea, en la segunda y acá y arrabas y tarrabas y arrabas o Espíritu de Dios toca, Espíritu Santo ministra, Espíritu de Dios ahora desciende, habla en lenguas habla en lenguas, habla en lenguas el que habla en lenguas habla misterios o vasca y arrabas 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 el Espíritu Santo me dice que había muchas personas que estaban decayendo ya no tenían fuerzas porque sus parientes no se convertían pero en este momento el Espíritu Santo me dice que Él está haciendo maravillas que ángeles ministradores están ministrando sus vidas sus familias sus hijos el Señor está salando de la artritis artrosis reumatismo dolor de hueso Dios está poniendo en este momento líquido en esas rodillas aleluya levante su manito alta y mire siguen orando siguen orando mire cómo están orando a ver eleve su voz eleve su voz más fuerte más fuerte más fuerte te alabo Padre te alabo Señor nos estás capacitando usted va a orar así ahora en su casa en su trabajo en su negocio cuando esté yendo en el minibus en su auto en su movilidad en su oficina donde quiera que esté va a orar en lenguas y va a hablar misterios el Espíritu Santo le va a revelar secretos del reino de Dios levante su manito alta vamos a gritar fuego de Dios y una bola de fuego va a salir de aquí se va a entrar a tu boca y vas a hablar en lenguas a la una fuego de Dios a las dos y a las tres grite fuego de Dios hable lenguas hablen lenguas y ta raba 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 y ta nama roba calla namas con ava shiriva y nama 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 raba hoy de viso namandei y ta raba skiamas yo namandei oh mamá 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 ángeles de Dios que ministran que suben y bajan santo 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 que Dios los bendiga si vayas orando lenguas vaya a dar testimonio a la radio hable lenguas que Dios los bendiga paz de Dios su todo los bendiga los bendiga si vayas